Soy Stephanie Lee, mejor conocida como La Shopinista. Llego a Telemundo para ayudarte a tener una excelente calidad de vida y lograr mejores compras. Como mujer y madre, me daré la tarea de probar y experimentar todo lo que hay en el mercado para facilitarte la vida. Y por supuesto, habrán muchas sorpresas donde tendrás la oportunidad de ganar. Ven para acá, transfórmate en Shopinista para comprar, ganar y gozar. Stephanie Lee, La Shopinista. Espérales este miércoles 20 de septiembre por TelemundoPR.com Gracias.